Llegó, solía, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira Mami ya vi como me miras Te lo repito por si se te olvida Envíale un mensaje que diga que no te dejo sola Porque puede perderte Si algún día vuelve a verte De mi puerta le dice que no te dejo sola Porque puede perderte Si algún día vuelve a verte Quiere bailar la noche entera Eh, está casi soltera No le presenta a nadie, eso le da flojera Total, al final de la noche ella tiene lo que quiera La luna yo le indico Sube algo pa' la historia, alguien se pico Sonó su canción y se la dedico Dice que quiere hacerlo conmigo rico Eh, que los cristales se empañen La nena está grande, como pa' que alguien la regañe La noche no le dañe Eh, que la Kardashian ya no está pa' canje Eh, han sido muchas decepciones Eh, mentiras de todos estos cabrones Eh, una vez más le fallaron Daría una oportunidad, pero se le acabaron Llegó Solia, salió sin la amiga Revela en el alcohol buscando una salida De esa relación de mentira A mí ya vi cómo me miras Te lo repito por si se te olvida Envían un mensaje que diga que no Todo, 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 solo Porque puede perderte Si hay que un día volver a verte No me importa lo que dice que no Todo, todo, solo Porque puede perderte Si hay que un día volver a verte Mi amor es un día volver a verte Gracias.